desde el punto de vista orgánico, queremos generar contenido y ofertas atractivas. Entonces, la regla de oro en este sentido a nivel macro es, todo mail tiene que tener una oferta. Esa oferta se tiene que traducir después en un llamado a la acción para que la gente haga algo y ese llamado a la acción tiene que llevarlos a algún landing page para poder capturar esos datos. Esos son los tres pasos sí o sí que se tienen que tener presentes en un email. Y los tipos de oferta son ofertas duras y blandas. Acá no estamos hablando que la oferta es sinónimo de un 30% de descuento. La oferta es algo atractivo y relevante para el consumidor o audiencia que lea el email. Y por eso son las duras y blandas y idealmente que se haga un equilibrio entre ambas. Yo voy a hacer ofertas duras porque la gente quiere, en el fondo, tener buenos negocios con uno, ¿cierto? A través de descuento. Eso no lo puedo evitar y me ayuda a la venta. Pero también tengo que entregar valor y retener desde el punto de vista más del contenido más que de la oferta porque mañana se me van al que me puso un 40% de descuento y no el 30% que puse yo. Entonces tengo que equilibrar. Pero todo mail, ya sea un newsletter que no vende pero sí fideliza, tiene que tener una oferta y la oferta está en el valor del contenido que yo estoy entregando. Y si quiero hacer transaccional, en el descuento que estoy ofreciendo. Pero tiene que tener una oferta. Luego, que genere un llamado a la acción. Es decir, todo mail tiene que pensarse para que cualquier persona en fracciones de segundo pueda resolver el concepto de qué beneficios reales existen para su audiencia. ¿Qué hay para mí en este mail? Tengo 200 mails, estoy muy ocupado, estoy estresado, tengo que hacer el reporte al jefe. Necesito saber en fracciones de segundo qué hay para mí en este mail. Si no, no te leo porque apenas te conozco, mi relación contigo no es tan fuerte como la del jefe, los clientes, los colegas y la familia. Entonces necesitamos llevar el email a una acción inmediata y describir los beneficios inmediatos. Es decir, ¿por qué le diera una respuesta ahora? Porque no hay ninguna cosa más mentirosa que guardar un mail para hacerlo después. Sobre todo a nivel publicitario de empresa. Ese mail que yo guardé lo voy a dejar dentro de los mails que no voy a leer nunca, no voy a leer nunca. Veo que mi casilla ya no son 200 mails, son 400. Agarro los borros. Entonces necesito qué hay para mí en este mail y cómo puedo generar una respuesta ahora y no mañana, ni en dos horas más. Ese es un llamado a la acción. Necesitamos en el fondo, compra ahora. Ahora, un buen llamado a la acción tiene tres elementos. Una acción específica, utilizar verbos clave y un buen diseño atractivo que en el fondo, en fracciones de segundo, sepa dónde está lo que tengo que hacer en este email. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para pensar y tampoco quiero pensar porque yo estoy acostumbrado con internet, no hay que pensar. Ya hay una jerga en la cual las cosas se dan de cierta forma. Lo importante está en el contenido de esa estructura que tengo que hacer.